Con esta imagen amanece hoy la página de Apple.com en memoria de su cofundador y en sus sedes las banderas ondean a media asta. Como casi todas las grandes ideas, Apple salió de un garaje donde Steve Jobs y Steve Bodniak fundaron una de las compañías más grandes del mundo con el ordenador que logró hacer frente al gigante IBM, el Macintosh. Tras pasar 11 años fuera de Apple, el genio de Silicon Valley regresó para transformar los hábitos de consumo de varias generaciones y lo hizo con productos como el iPod, el iPhone o el iPad. Precisamente ha fallecido un día después de que su sucesor, Tim Cook, presentara lo último de la compañía, el iPhone 4S. En esta ocasión Jobs no estuvo presente. Hoy más que nunca Internet se rinde a sus pies. Miles de internautas mandan sus mensajes de condolencia al mail que la compañía ha habilitado para ello y se vuelcan en las redes sociales. Otros le rinden tributo a las puertas de su casa. El presidente Barack Obama ha sido de los primeros en lanzar un comunicado en el que califica a Jobs como uno de los más grandes innovadores estadounidenses, lo suficientemente valiente para pensar de modo diferente, lo suficientemente osado para creer que podría cambiar el mundo y con el talento necesario para conseguirlo, dice Obama. Rara vez el mundo conoce a alguien que tenga el impacto de Steve y cuyos efectos se sentirán durante muchas generaciones. Es lo que reza el comunicado de otro de los grandes de la informática, Bill Gates. El gurú de la tecnología se implicaba como nadie en cada nuevo producto y ahora son muchos los que se preguntan si Apple seguirá siendo Apple sin Steve Jobs.